Oh, boy. Das un denario tanto a los que trabajaron desde temprano como a los que llegaron al caer la tarde. Una misma paga para todos, ¿no es algo injusto? La recompensa que nos das, ese denario del que habla el Evangelio, no es otra cosa que tu amor. Tú nos has dado todo el amor que nos has podido dar. A mí me has amado de la manera más infinita y perfecta que has podido. No nos puedes dar más porque ya nos lo has dado todo y nos lo das porque nos amas. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy.